Yo quiero contarles, amables televidentes, que este jueves se cumplen 20 años de la dolarización en el país en medio de criterios diversos sobre las consecuencias inmediatas y los beneficios a largo plazo. Joyce de Ginata, una de las impulsoras de esta medida, y el ex ministro de finanzas, Francisco Suet, nos dan sus criterios acerca del tema. Veamos. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario. Tiró al traste tantas cosas que tantas personas se suicidaron. Trabajó 26 años en IFESA, y cuando se jubiló en el 97, cobraba una pensión de 300.000 sucres. Pero en enero 9 de 2000, la dolarización pulverizó su mensualidad. Se me hicieron 12 dólares. Entonces ahí fue que lo tomamos aquí, la caja del seguro, en el 2003-2004. ¿En el gobierno de luce? Por ahí sí. 25.000 sucres disminuidos a un dólar, 500.000 a 20, un millón a 40. Y quienes ganaban 2.500.000 sucres, vieron cómo su sueldo quedó en 100 dólares. Afuera de la caja del seguro, Felipe Jaime se suma a la misma sombra de quienes dejaron su vitalidad por décadas en el puerto marítimo, como Darío. Ya teníamos que ir por fuerza, más que sea ir viendo con un dólar cuánto íbamos a comer, cuánto íbamos a gastar. Este jueves, la dolarización cumple 20 años y su principal promotora explica, si bien el tipo de cambio previo a la última palabra era bastante menor. Hoy día usted camina por las calles y usted ve, es gente de clase media, media, con sus casas, con sus urbanizaciones cerradas, con su carrito, con su televisión. Significó que la economía se estabilizó muy rápidamente y en espacio de dos años llegó a tener tasas de inflación similares a las de Estados Unidos. Un año antes de que se decretara la dolarización, 10 instituciones del sistema financiero entraron en liquidación, entre ellas Banco del Progreso y Filambanco. Según Francisco Suet y la misma Joyce de Ginata, hoy la banca es más sólida. Sin embargo, la disciplina fiscal sigue siendo utópica, más aún cuando la otra punta del iceberg apareció en 2007. En los seis años anteriores a Correa, el gasto total fue de 50 mil millones de dólares. Hubo un ahorro de 3 mil millones de dólares. En el caso de Correa, con los 304 mil millones de dólares, hubo un endeudamiento de alrededor de 40 mil millones de dólares. Y a estas alturas, dicen los que surcaron la crisis, ya nadie quiere saber del pasado, informó Jorge Escobar.